Bienvenidos a DramarTV, el primer programa dedicado pura y exclusivamente a los bateristas de Latinoamérica. Capítulo 19 En el artista destacado de la semana, hoy tendremos a Jorge Sidd en una nota diferente, una nota con un toque un tanto sorpresivo. En el espacio clínica, Ezequiel Bazanelli nos visitó y nos trae nuevos consejos útiles. En Leyendas de la Batería, no te pierdas al sesionista que más escenarios recorrió y al que más grabó, Jeff Porcaro. Hoy no te podés perder, el segundo porfolio nos visitó Erika en una chica drummer impresionante. Además la agenda, más testeos, mensajes y mucho más DramarTV de Argentina. Como es habitual, quiero agradecerle a toda la gente de Sacate la Careta, la ropa más linda para todos los músicos y artistas. Gracias Javi, gracias Oski, nos estamos viendo prontito. Saludo muy cordial en esta ocasión a la gente de Panamá que hemos recibido muchísimos mensajes. Arriba Panamá, arriba Latinoamérica. Como siempre, DramarTV se está rodando en Espacio Vertebral. Nuestra nueva locación desde hace ya dos programas. Un saludo grande para Toto y Reinaldo que nos abren las puertas de su casa tan gentilmente. Ahora sí, no perdamos más tiempo, nos metemos de lleno en nuestros auspiciantes. Toto y Reinaldo que nos abren las puertas de su casa tan gentilmente. La semana que ya es momento de presentarte a otra leyenda de la batería en DramarTV Argentina. Hoy te traigo para que conozcas un poco de la vida de Jeff Porcaro. Batero nacido en Connecticut, Estados Unidos, el 1 de abril de 1954. Quien desde pequeño ya vislumbraba ser un gran protagonista musical. Decimos esto porque su familia era muy influyente en este aspecto. Su padre Joe ya era conocido en el mundo artístico por ser un gran músico de sesión. Y sus hermanos Steve y Mike se consagrarían también en este aspecto, pero en el bajo y los teclados. Se metió de lleno en los tambores cuando tenía apenas 7 años, cuando su padre le dio sus primeras lecciones. Un poco más adelante tendría profesores como Bob Cimiti y Rich Lapore. Ya asombraba desde sus inicios profesionales por su calificada versatilidad, forma de interpretar y de encastrar en estilos varios con sus toques de sutileza. Antes de cumplir la mayoría de edad a los 17, consigue su primer empleo como músico sesionista tocando en las giras del grupo Sonny & Chars. Y luego de esa experiencia hizo varias grabaciones para Stelly Dan antes de formar el mítico grupo Toto con sus amigos que marcaría toda su carrera. En esta última gran banda que mencionamos se introduce en el año 70, donde también forman parte de ella sus hermanos Steve y Mike. Además de otros amigos en el primer disco de Toto. Logran la fama con el single Hold the Line, pero fue con la placa Toto 4 en 1982 cuando alcanzaron la mayor popularidad gracias a canciones como Rosana o África. El disco le valió a la banda un Grammy al mejor álbum del año. En esta banda logra ser especialmente identificado por su forma de deslizarse con riqueza sonora, fineza y un estilo sobresaliente y musical que lo marcaría para siempre como uno de los mejores bateros del mundo. Entre la cantidad infinita de artistas con las que le tocó compartir grabaciones y escenas multitudinarias, nos encontramos por ejemplo con los VGs, Paul McCartney, Led Zeppelin, Michael Jackson, Madonna, Bonnie Raitt, Dire Straits, Pink Floyd, Eric Clapton, Lionel Richie, Bruce Sprinting, Van Halen, entre muchos otros. En cuanto al set que utilizaba, nos encontramos con baterías marca Pearl. Redoblante de 14 por 6 pulgadas, Slingerland, Radio King modificada por Paul Jameson. Bombo de 22 por 18 pulgadas, Pearl Maple Shell, hecho por encargo. Tones con las siguientes medidas. 10 por 8, 12 por 10, 13 por 11 y 16 por 16 Floor Tone Pearl Maple Shell. Los platillos que utilizaba era marca Paiste, línea 2002. En cuanto a los hi-hats, usaba 14 pulgadas heavy hola hats, crashes de 19, 21, 22, ray de 19 pulgadas y un prototipo de China Crash de 20 pulgadas. Lamentablemente, fue un gran músico que nos abandonó demasiado joven. Sufrió un mortal e inesperado ataque al corazón el 5 de agosto de 1992 a la corta edad de 38 años. Aparentemente, un plaguicida que usaba en el patio de su casa provocó una reacción alérgica que desencadenó el ataque. Una gran pérdida sin duda la de Jeff Porcaro, la de este gran batero que va a vivir en nosotros y va a trascender en el tiempo con todos sus hits y su forma increíble de tocar. Por eso, incluimos a este pedazo de golpeador de parches en la lista honorífica de Leyendas de la Batería. Soy Fer Molinero y obvio, nos reencontramos el próximo viernes en otra curiosa entrega de Bateros Imperdibles para Conocer. ¡Chao! www.dramsonline.com.ar El portal de elementos de batería del primer canal dedicado al baterista. Todos nuestros instrumentos tienen stock. Hacemos entregas inmediatas y aceptamos pagos en efectivo o con tarjeta. Si estás interesado en alguno de nuestros productos, envíanos tu consulta o orden de compra a través de los siguientes medios y nos contactaremos con vos de inmediato. www.dramsonline.com.ar Bienvenidos al Espacio Clínica de Nover TV. Mi nombre es Ezequiel Loazanelli. En esta oportunidad les quiero explicar una manera de desarrollar el paradiel simple en la batería. Recordamos primero que era un paradiel simple. Derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. La idea es que vean las manos por separado. Practican primero cómo desplazar la mano izquierda, después la mano derecha para crear distintos fatos. Mano derecha. Después pueden probar en dos cuerpos hacer un pulso en un lugar y el otro pulso en otro lugar. El inverso. Hacia abajo. Inverso. Después tenemos tres partes que podemos desplazar. Una derecha, dos derechas y la última derecha. Eso tenemos en tres, si tiene una batería de cinco cuerpos, en tres cuerpos. De esto tienen, de cada tom, pueden empezar y tienen dos opciones. Del tom chico, pasando al segundo, o, que es lo que hice recién, o hacia la chancha. Empezando desde el tom dos. Hacia abajo. Empezando desde la chancha. Y hacia el tom uno. Si practican cada una de estas combinaciones, estudiando se pueden divertir, porque pueden llegar a ser una especie de solo, pasando de uno, combinándolo de manera que ustedes quieran. Como por ejemplo. Estudiar en el camino. Estudiar en el camino. Si incluyen el redoblante en esas combinaciones, la idea es que sea visual y que vean los movimientos que ustedes hacen, van a empezar a tener movimientos como DL, una B corta. Bien, con eso tienen como para practicar, estoy desplazando solamente la mano derecha, y también son dos pulsos de fill, con esto me despido, les agradezco por mirar, espero que sigan terminando, esta es la manera de tocarlo con un fill. Como es habitual en DrummerTV, nos tomamos algunos minutos para leer mensajes que nos llegan a través de nuestro muro Facebook o también a drummer.tv.argentina.com. Y voy a empezar con el primero. Ruben Goldenberg. Hola amigos, muy bueno el programa, no soy batero, aunque la batería es un instrumento que siempre me fascinó y celebro que haya un programa que le haga honor. Me gustaría ver algún día un informe sobre Loy Casagrande. Un saludo. Gracias Ruben por seguirnos, la verdad es que sí, mucha gente que no toca la batería está celebrando tanto como vos que exista un programa que sigue de lugar. Acordate que aparte de bateristas, también nos interesa todo lo que ocurre en el ambiente artístico y, en general, y aparte la música. Así que te agradecemos el mensaje. El segundo mensaje es de Martín Andrada. Hola amigo DrummerTV, muy bueno su programa como siempre. Me gustaría que el próximo programa se tomen un poco de tiempo para mostrar cómo se afina una batería. Esta propuesta nos la vienen haciendo muchos a través de mensajes. Así que Martín, en breve un informe especial con los mejores Drum Doctors de Argentina, cómo se afina una batería. Leandro de Córdoba, le gustó mucho el programa de Gerardo Prícolo, por la explicación tan específica que dio Gerardo. Recuerdan la selección de tambores, lo que mostramos con los diferentes sonidos, los diferentes materiales con el que se construye un tambor. Así que gracias Leandro. Desde Córdoba te mandamos un muy fuerte abrazo para vos. Como siempre, sigamos en contacto. Saben que nos escriben a través de nuestro muro Facebook o a drummer.tv.argentina.gmail.com y de esta manera estaremos en contacto. Como ustedes pueden ver, una vez más, Drummer TV, estamos al aire libre, disfrutando de este hermoso día, con este gran sol. Y así como salió el sol, también salió el sol para el concurso Colombo. ¿Sabés por qué? Porque ya tengo los cinco finalistas, los que se van a batir al duelo, al sano duelo, de competir por este puesto de Colombo y ser el endorser elegido por esta gran marca de producción nacional. Así que para vos que estás del otro lado, te voy a decir. Los finalistas son Pablo, Guillermo Aquino, Manuel Fernández, Franco Caco, Cornacione, Santiago Perroud y Tomás Ayala. Estén atentos amigos, van a venir a nuestro piso, van a sentir esta gran final. Toda la suerte para ustedes, los esperamos en nuestros estudios. Me llamo Franco Cornacione, tengo 24 años y vivo en retiro, capital federal. ¡Gracias! Hola, mi nombre es Manuel Fernández, tengo 23 años y soy de Buenos Aires, capital federal. ¡Gracias! 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 Hola, miren. ¡Gracias! Nos vemos en BBC, aquíираjo el doctor. ¡Ha esto! Hola, mi nombre es Pablo Aquino, tengo 22 años y soy de Buenos Aires. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, soy Tomás Ayala, tengo 22 años y soy de Paso del Rey, provincia de Buenos Aires. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Marce. Y qué movida esto, ¿no? Qué gran momento para la producción nacional, ¿no? Sí. Yo creo que es un momento de transición que va para mejor. Este... venimos de momentos de muchísima importación discriminada. Que sigue un poco la importación, pero también que tengamos cabida los que queremos fabricar acá en el país. Es bueno que poder proveer instrumentos de calidad para músicos argentinos. Con todo el servicio acá, en el país. No depender todo de afuera. Y este es un momento importante. Dentro de todos los chicos que formamos parte de esta cámara, tenemos ganas de crecer. Y bueno, yo digo chicos. Yo tan chico, no sé. Algunos son más chicos, otros son más grandes, no importa. Chico de espíritu. Exactamente. Che, Marce. Y próximamente te vamos a ir a estar visitando para toda la gente que está viendo DramarTV. Está en las puertas abiertas. Va a tener ahí la batería Z, Z Percusión. ¿Cuántos años ya, che? Son 23 años. 23 años. ¿Uno de los primeros, me animo a decir el primero o uno de los primeros? No, no, no. Digamos, uno de los primeros de la segunda generación. Muy bien. Porque la primera generación fue Kaff, Colombo, Strike Drums, Omel, toda esa gente. Después, digamos, mediados de los 80, estuvo Drum System. Después parezco yo, Drum System desaparece. Y después quedé solito, aparecieron otros muchachos más. Se puede decir que es uno de los primeros de la segunda generación. Y acá cerquita, eh. La Paternal. La Paternal. La Paternal, el barrio de Papo. Señor, ZZ. Gracias Marce por haber estado con nosotros. Estamos acá en el pabellón industrial con uno de los responsables y parte miembro de esto que es Caffin. En este caso con Nicanor de BB Drums. Nica, ponernos un poco al tanto de lo que están haciendo con todo esto. Bueno, convocados por el Ministerio de Industria, Caffin, que es la Cámara Argentina de Fabricantes de Instrumentos Musicales. Tenemos la idea de mostrar los instrumentos en acción. BB Drums. Ingeniería Argentina. El sonido que soñás a tu alcance. Nuestra misión es acercar al músico la última tecnología para lograr los mejores sonidos. Contamos con una planta de fabricación y showroom de 300 metros cuadrados para el testeo de los productos. Recibimos consultas por medio de Facebook o nuestra web www.dbdrums.com.ar Visitanos en www.dbdrums.com.ar www.dbdrums.com.ar www.drums.com.ar 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 Estamos presenciando otro artista destacado en Dramar TV Argentina en esta ocasión estamos con el señor Jorge Sidd bienvenido señor muchas gracias, un gusto gracias por haber venido y bueno, te trajiste una banda para tocar si, un trío nuevo que estamos presentando y estamos empezando a mover empezando a grabar The Skywalkers muy bueno la verdad que es muy bueno, suena muy compacto ahí están los chicos también quienes se integran en este proyecto Lucas Yonemoto guitarra y Martín Varela bajo bien y es una fusión de cosas y sonidas vamos a escuchar ahí si, 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 estábamos ahí escuchando que tiene un poco de todo y que fuera de cámara también hablamos de la versatilidad que vos tenés para tocar de varios estilos fuiste tocando diferentes cosas durante todo este tiempo se dio, si, se dio así es como que no nunca busqué digamos encerrarme en un estilo y creo que las cosas se dieron de esa manera más que nada por vivir también en una ciudad chica entonces es como que te da la posibilidad de poder hacer muchas cosas con mucha gente distinta entonces una época que me acuerdo estaba, no sé casi en diez bandas tocando desde flamenco hasta jazz o pop covers toda una cosa que después cuando uno ya se hace grande causa algo en eso podemos decir que en el proyecto actual que estás resume esto que contabas recién por ahí, ¿no? de tocar con diez bandas simultáneas con diferentes estilos encontraste en este proyecto esa versatilidad de todo todo eso que te gustaba tocar exacto podés reunirlo acá sí, sí es algo por ahí que tiene un poco de lo que es la batería con un rol por ahí más al frente y a la vez de respetar a los otros músicos y bajar acompañar y eso esa cosa que se crea, ¿no? entonces no es el clásico tampoco banda que la batería está todo el tiempo lineal y sobre eso están las guitarras pero ni baja ni sube esto es una cosa que tiene eso por ahí del jazz pero el sonido no es del jazz entonces tiene esa cosa de acompañar y que los otros solistas estén al frente también y a la vez priorizas un poco la canción quizá respetando o preferís trabajar más sobre una estructura e improvisar más de la escuela del jazz yo creo que tiene de las dos cosas también es como que inclusive algo que vamos a hacer hoy también es parte de algo que hacemos y es 100% de improvisación creo que sale de cero y comenzamos a trabajar sobre eso por supuesto hay una estructura donde se trabaja también hay otros temas que son estructurados y está la parte solística nada más pero hay otras que no saben ni dónde vamos a parar buenísimo el proyecto la verdad que lo estábamos escuchando mientras grababan y bueno y más allá de eso también te estás dedicando a otras cosas también das clases estoy enseñando ya empecé a los 17 años a dar clases y a trabajar en sesiones no necesito esa historia en mi ciudad y bueno ahora tengo 34 y sigo con alumnos sigo con clínicas a veces promoviendo también los productos o esas cosas y siempre dándole mucha importancia a la docencia y a generar algo no solamente musical de la gente sino algo positivo viste la música es realmente a veces que es tipo la camiseta o esto por estilos o por cosas entonces creo que está bueno enfocar a que eso tenga cada vez menos brillo viste en la música en el arte en lo que hace viste siempre que sea una clínica o una cosa siempre mi idea es generar viste eso que se lleven por ahí algo más que lo musical o los jates o cosas estilísticas lo relacionas más como una forma de vida también y una forma de expresión digamos que por ahí coincidimos acá como que la música es un medio de expresión pero también para decir otras cosas es un canal exactamente acerca de como vivir quizás también si transmitir eso bueno eso es muy importante que no tenga solo que ver con la música y que alrededor de eso se genera también algo muy importante en cada persona exacto la gente identifica mucho eso también totalmente creo 100% en eso que tiene que estar acompañado de algo como del alma que tiene una canción o una inspiración que tiene cuando uno también toca lo que está bueno por ahí es enfocar desde como decíamos desde una cosa interna y tratar de generar algo bueno en la gente solamente armar todo un circo así como para decir mirar lo que toco es algo musical que vaya acompañado de algo importante que es compartir de olvidarse que eres número uno y todas esas cosas esas cosas que no existen no realmente no existe y lamentablemente en el mundo de la música creo yo siempre hablo con colegas y es como que el gremio baterístico es como deportivo ¿no? esa historia claro es algo que quizá bueno el mundo de batería es chico digamos en relación a la música en general es como que también me van a matar los guitarristas pero bueno para mí somos los más solidarios por ahí ¿entendés? es como que encuentro una onda entre los bateristas que está muy bueno si, si nos juntamos y mismo lo vivimos acá con los chicos con la producción en el canal en DramarTV es como que toda la gente apuesta sin importar quién es y mirá que vienen artistas con muchos nombres otros con no tanto que a nosotros realmente sin que nadie se enoje o sea la idea es que vengan todos los bateristas que están en la actividad y fijate que también nos interesa en un segmento de Discover Dram Dramar que venga a mostrarse a alguien que no tiene prensa o que no es conocido entonces esa parte por ahí está muy interesante está bueno y está bueno que vos también lo destaques como alguien que está en mucha actividad como sos vos y bueno y si la gente quisiera estudiar con vos Jorge a esa cámara ¿dónde te puede escribir? primeramente lo que usan todos a mano Facebook Facebook ideal Jorge Cid Music todos juntos estoy preparando una web nueva que es jorgesid.net también próximamente estará online y sesiones grabaciones o producciones que también trabajo produciendo ¿me decías algo de la multimedia? si hago producción en general a veces de arreglos yo de chiquito toco otros instrumentos también entonces aprovecho eso y está bueno claro para cosas multimedia intros o sea vos decís que en cualquier momento te contratamos para Drummer TV y nos haces la parte multimedia y ahí están los músicos gracias por haber venido también así que bueno nos estaremos viendo muy pronto gracias por haber venido gracias a ustedes a todos la producción increíble muy cordial es una posibilidad linda y sabés que Drummer TV tiene la agenda interactiva donde viernes a viernes sacamos todos los conciertos que están que salen fin de semana tras fin de semana así que sabés que nos podés mandar la información ¿si? a drummer.tv.argentina arroba gmail ahí es donde nos mandás la información y nosotros lo publicamos perfecto Jorge gracias por haber venido gracias a ustedes gracias a ustedes ¡Gracias! 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 Bienvenidos a otro test de producto de Dramar TV Argentina. En esta ocasión vamos a estar testeando palillos de T-Music, palillos de producción nacional. Como les decía, en esta ocasión vamos a trabajar con el modelo Signature del Topo Raiman de los Pericos Miren que hermoso palillo, no solo por el color, que es un color muy original En un verde, en un degradé hermoso Pero la particularidad del palo, recién lo estábamos testeando Es un palillo muy liviano, muy parecido a ser un 5A Con la característica de siempre de The Music, de marcarse el grip Donde todos los chicos que están estudiando y todos los artistas pueden tener un balance ideal Justo donde está la firma de la marca Y se puede destacar que tiene un shoulder bastante grueso Con una terminación muy interesante en cuanto a la punta Lo cual genera que el palo tenga siempre un peso más para adelante Fíjense que lindo balance que tiene Y como siempre, el sonido que resaltamos con respecto a la madera Otro palillo más, otro artista más que tiene The The Music El Topo Raiman de Pericos 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 El Topo Raiman de Pericos